Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Willow. Espada, me pongo la llama. ¡Oh! Eh, la Ocarina, mucho antes del Zelda, ¿eh? Hola, Willow. Te llevaré a donde desees. Nelwyn. Bien, entonces esperaré. ¿Cómo que esperarás? ¡Oh, me lleva! Le voy a llevar las escamas al tío ese que me decía que me hacía algo con las escamas. ¡Chuu! ¿Era por aquí abajo? Me estoy confundiendo. ¡Po, ven! ¡Hola de nuevo! ¡Po! Que me he confundido. Llámame a... ¡Diw! Creo que aquí sí es. No, voy por aquí... Bien, es aquí. Y de paso, cúrame, por favor. Sí, son las escamas de dragón. ¿Qué tanto esperabas? ¡Bien! Escudo y espada. ¡Yu-hu! También haces de herrero, ¿eh? ¡Biejote! Obtengo la espada de dragón. Y el escudo de dragón. ¡Oh, la espada! Quita diez más. ¿Y el escudo? Eh, más defensa. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tututututu! ¡Hora a fundo! ¡Po, vámonos a otra vez! ¡Tututututututu! ¡Hola, Willow! Lléganme a Punch House. Mismamente. Uy, ¿esto es lo más cerca que me dejas? ¿Del lago? Bueno, hay que ir otra vez a la cueva. A la Dungeon 3, creo. La tercera del juego. ¡Ahí los árboles! ¡Cómo los odio! Están cabreados porque no tienen hojas. Que lo sepáis. ¿A que me estoy confundiendo? ¿O es por aquí? ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo quitan de vida! ¡Fuera, fuera, fuera! Me voy a poner la magia esta para probar. Aunque primero me voy a curar. Bastón mágico. ¡Haz tu uso! Y ahora el callado este. ¡Cuidado que tiro burbujitas! Me quitan veinte cada vez. ¡Fuera! Verás que... ¡Uy! Lo ha parado el escudo. ¡De lujo! ¡Uh! Ese me ha dado. Me quitan veinte. Tú, Willum, ¿no puedes ganar defensa de alguna forma? ¡Maldito enano! Vamos por aquí. ¡Uy, los ogros! Yo como que me cambia otra vez la magia. ¡Cúrate! ¡Cúrate, anda! ¡Maldito ogro! Mira, este que es más grande me quita menos. ¡Vamos, Willow! Y ahora por aquí, por fin estamos en el lago Cher. ¿Dónde nos apareció Cherlindrea? Vamos por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Ahí que nos encontramos. Uy, de momento está todo muy tranquilito. ¿A que sí, Willow? Uy, todavía no hay nada. Pues nada. Voy por aquí abajo. Por aquí abajo. ¡Uf! ¡Qué susto! Dos de esqueleto. Ahora voy por aquí arriba. Y nada. ¡Vaya vuelta más tonta! No hay nada por aquí. No hay los de esqueleto. Adiós. ¡Oh, Dios! Me dio. No quería. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Matt Martigan. ¡Oh, es Matt Martigan! Soy un guerrero del clan Daikini. Por favor, libérame. La llave de estas esposas está oculta en el bosque. ¿No estarán aquí las llaves? ¿Obtienes el ojo demoniaco? ¿Qué es eso? ¿Es la una magia? Y la luz de la vida. Pues me viene perfecto. ¡Ah, no! Es una espada del ojo demoniaco. ¡Ostras! Quita el doble que la de dragón. Y me la acabo de hacer. ¡Guau! ¡Vaya fail! Bueno, pues... No, no. Voy a ir por aquí abajo a ver qué hay. Pero estará más adentro del bosque. Vamos por aquí. Bosquecito por acá. Enemigos, fuera. ¡Eh! Ha hecho un moonwalker. El gigante bicéfalo. ¡Fuera! No, te quiero ver. ¿Eh? Si por aquí me he ido antes. Bueno, media vuelta. Media vuelta, amiguitos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Toma, toma! ¿Eh? Ha dejado como una bolita. Y me ha recuperado magia. ¿Cuándo subiré de nivel? A los 3950. Pues no me queda. Seguimos por aquí arriba. ¡Uh! Serpiente. ¡Eh! ¡No le hago daño! ¿Cómo es eso? A mí me la ha quitado encima. La magia. ¡Ah! Si yo antes a serpiente la maté con esta espada, crédito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora no me aparece? Te mato. ¿Qué es esto? Bienvenido. Este es un oasis para aventureros. Aquí pueden descansar durante sus viajes. Por favor, descansar. Por favor, descansar. Muchas gracias. Señorica. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Hay dos torres rojas. Una junto a otra al otro lado del lago. Batmorda ha cerrado el camino que lleva hasta ellas y ahora nadie puede acercarse. Debe de haber algún secreto allí. Seguro que Batmorda está preocupada por eso. Dos torres rojas. No sé qué del lago. Pero el lago lo acabo de pasar por Ajo. ¡Fuera! Ah, será este lago. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Uf! ¿Que me matan? Si lo tengo puesto. Ya decía yo. Es que el anteledai no me curaba. ¡Uf! ¡Cúrate! ¿Qué pasa? Me voy a poner la espada esta. El ojo demoníaco. ¡Uy! En realidad eran tres. Venga ya. Me voy a curar. ¿Y esto? ¿Esta escalera? ¿Puedo ir debajo del agua? ¡Eh! ¡Me baja la vida! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay! No puedo. Tengo que probarlo si tuviera mucha magia. Pero de momento no tengo nada. ¡Fuera, fuera! ¡Nos vamos! Por aquí no es. ¿Dónde están las llaves? ¿Qué necesita? ¡Mad Mártica! ¿Eh? ¡Venga, sí, curame. Ya te he oído. ¡Que sí! ¡Torru, perru, perru, perru! ¡Vamos, Willow! ¿Qué tal te encuentras? ¡Buah! Otra vez me va a dar la charla de si eres magmártica o un guerrero del plan Daikiri. Daikini. Pues no queda otra. Tiene que ser por aquí. Eh, yo voy todo tieso. Bueno, ya hay dos caminos. ¡Eh! ¡No le hago daño! ¿Le traspasa? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh, pues ya que estoy voy a explorarlo de la parte de atrás. Vale, aquí no hay nada tampoco. Fuera, esqueleto. Y por aquí tampoco. Voy por aquí. Eh, voy por aquí. Eh, aquí me aparecen las caretas estas. Toma. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Ostras! Voy por aquí. Yo creo que por aquí arriba no había ido. Se va como achicando. Eh, no lo puedo coger. Pues nada. ¿Y estas serán las llaves? ¡Bien! Está vieja y oxidada. Pues vale. ¡No! Ya sé que no hay nada. Seguidme explorando el bosque a ver si hay algún objeto. Eh, un fantasma. Por aquí no hay nada tampoco. Eh, pero si yo antes esto lo quitaba. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿y ahora estoy sin espada? Bien. Vale. Con esta sí. La otra parece que no le hace daño a los enemigos que siempre le he hecho daño yo. El ojo demoníaco. Y esta también le hace daño, o por lo menos le hace efecto. ¡Magnatigan, he venido a salvarte! Y bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo veremos como... ...desabrochamos la llave de esa... ...le quitamos... ...vamos, que liberamos a Magmártica. Para que me entendáis. Y... ...a ver qué pasa. ¿Te va a hacer nuestro amigo? ¿Sí o no? Dime algo. Pues si no te pincho y te cacto. Aunque sea del plan... ...clan de los Daykiri. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.